El yoga es un antiguo método de ejercicio para el cuerpo y la mente, que logra mantener todas las funciones corporales a un nivel óptimo. Casi todas las enfermedades conocidas por el hombre pueden ser tratadas con yoga. Además, el yoga no solo actúa en mejorar, sino en prevenir, pues genera salud y la restaura. Hay que recordar que el efecto de una postura no se limita solo a tratar un determinado síntoma o condición. Más bien, una sola pose o asana puede actuar en beneficio de muchas dolencias. En cada uno de los programas que hagamos en esta serie, pasarás por movimientos primarios para calentar el torso, ejercicios de respiración o pranayama, porque cuando prestas atención a la respiración, encuentras una manera de liberar el estrés y trabajar más en tu propio equilibrio. También, ejercicios de calentamiento como el saludo al sol o surya namaskar, para luego comenzar con la serie de posturas o asanas que pertenecen a cada programa. Hacia el final, disfrutarás de una agradable relajación guiada. Si deseas tener éxito con tu salud, tienes que ser constante con tu práctica. Solo así, los beneficios serán tuyos. Yoga para la salud con Jenny Cornero. Nueva serie de ejercicios diseñados para tratar problemas de artritis, diabetes, estreñimiento, miedos y ansiedad. Una alternativa para el éxito de tu salud. Yoga para la salud con Jenny Cornero. Yoga para la salud. ¡Gracias!